No. Les estoy explicando que las instrucciones son muy fáciles. Tienen que poner su horno de 200 a 250 grados. Entonces van a escoger una base de vidrio que sea microwave, que sea... ¿Listir para el horno? Sí, para el microwave y para el horno. Entonces esto fue lo que hicimos con este. Lo que hicimos fue poner el disco aquí adentro y le ponen un bote sin papel. Y luego se lo ponen en medio. Nomás tienen que tener mucho cuidado. Dura de 4 a 6 minutos solamente para derretirse. Entonces lo que hace es que se forma al molde de la base que están usando. Este lo acabamos de hacer. Está interesante este. Como ven aquí pueden usarlo para joyería. Este les estaba dando una idea a una de las muchachas que pueden ponerle dulces o palomitas y luego ya lo envuelven con plástico bonito, con un moño. Esto se vende muy bien porque son algo dulce. Entonces vamos a tratar este con esto. Vamos a hacer un experimento a ver cómo sale. Y vamos a hacer un experimento a ver cómo sale el microondas y con el horno. No, no microondas. No, el microondas no se va a usar para nada. No, va a ser... Solamente lo... Solo que el molde sea que vaya como... Que sea adaptable para el microondas para que no se vaya a quebrar. Por eso tiene que ser seguro para el microondas y seguro para el cocedor. Para el cocedor, sí. Y aquí dice... No, no lo vamos a usar. Solamente el cocedor. La mayoría del tiempo aquí dice... Mira, aquí dice... Diswasher y microwave cell. Sí. So... Vamos a meter este o el bono par. ¿Y si te vale lo mismo abajo, eh? ¿Perdón? ¿Abajo vale si hay papeles de lo mismo? Sí, y quiten... Pues no precisamente, pero quiten la base, una de esas rejillas, para que tengan suficiente espacio para lo que van a poner. Y esto solamente es para detener el disco para que no se salen. Sí. Y que tú siempre habías todo el... ¿Tú siempre habías todo el...